En mi corazón dolido Entras como cuchillada Un rebaño de el demonio Y la humillación En los estudios Y flores muertas Me lanzó a la oscuridad En la calle Lojos de terminar Ya que mal aclarar Respirar es tan espeso Que en mi alma Más penas habrá Más desfaldas Ni consuelo Más desilusión Espejos turbios Y flores muertas Me lanzó a la oscuridad Solo en la calle Lejos de terminar Ya que mal aclarar Respirar es tan espeso Estudios Y flores muertas Me lanzó a la oscuridad Me lanzó a la oscuridad Solo en la calle Estoy lejos de terminar Ya que mal aclarar Ya que mal aclarar Desde el momento Todavía me lanzó a la oscuridad Sibre Sibre Número un Sibre Sibre Gracias.